Amonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, en mi yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Estoy muriendo, muriendo por ser Amonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Por lo menos el ambiente Un laberinto son unido Hebreo, me salen a puro dolor. ¡Gracias! 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 A ver, ascetición está bajando ¡Gracias! 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 Vamos a poner ¡Bien! ¡Muchísimas gracias!